A mi niño, a David este, le gusta mucho el gnomo y le encanta poner oro para que lo veáis. A Raúl, perdón, perdón, me he equivocado, creí que era... ¿eh? Bueno, porque me he equivocado con el otro. Tenemos un David, tenemos un Raúl, el Raúl está buenísimo, ya se lo he dicho. Ya se lo he dicho yo nada más entrar, digo que sí, que está muy bueno. Que me diga, le he dicho que estaba yo muy buena.